¡Hola! ¿Qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos en Crash Team Racing y como verán, ya hemos subido el video, ya llevo de dos meses. Sí, dos meses, no sé la verdad cuánto. De hecho por ahí tengo, no sé por qué no los he subido, la flojera ya ven cómo es esto, pero bueno en esta ocasión algo un poco diferente, igual de la temática de Crash, pero un modo de juego muy diferente. Algo competitivo entre Let's y yo, que es una copa de dos jugadores. Ya desbloqué todos los personajes, ya está todo listo, yo voy a hacer el Ripper Room y Let's, ¿qué vas a ver? ¿Tapén tapén? ¿Tanto voy a hacer? No, ya puedo. Ok, su besito, clásico. Muy bien, ¿qué copa quieres? La Crystal. Ok, ¿qué vas a poner encercamiento a mi cara? Tal vez, déjame. Ok, este, cargando. Bueno, este, de hecho nos hemos atrasado bastante, este, con lo de los videos, pero, eh, ahorita nos ponemos ronete, ajá. Ahí sí. Aquí son tres muestras de cada una. No, este, este sí. Este es mi pizza, de hecho. Oh, por Dios. ¿No la vien lo sabe? Ah, sí. Me voy a reedrido. Ah, corte, chico. Siéntate de enfrente. Ahí es mi chato. Sí. ¿Está mi chato? No, alejate. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, con trampa. Y todo. Oye, si no me cuso de miel, me cago cefón. Sí, 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 me lo siento, boli. Se llamó de bombas. ¡Oh, pero no repite ustedes! ¡Para venir! Ah! ¿Dónde? Adiós, adiós ¿Dónde? Tienes a mi, oigan a mi Tienes las mismas intereses No es porque me siente córtex Oye, no hiciste un poquito de ahí ¿Qué atras? Oye, no hiciste un poquito de ahí ¿Qué atras? Ahí está Ahí está Última vuelta, última vuelta No, no, no Necesito algo para mí Le dan algo para la cajita Gracias Ah, corre No puedo estar viendo pantalla Pero está viendo pantalla No, 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 no Me parece que no es muy grande esta pantalla No, no, no 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 Por un segundo Exacto, sí Ok, este, ¿quién quedó? Tiny Ok, ¿no se acaba de ganar Tiny? No lo he ganado porque, no lo he ganado porque Por algo, pero es que pierde una playa de congreso Lo ves en el Crash Bash, le rompe la madre Bueno, parecido Y el control Y aquí va a ser corte No Ok Venga Oye, tenemos que ganar la Tiny Yo le gané una carrera por ejemplo Es que lo que nos va a mostrar es que tiene ahí como unos tipos bolitos de esos que se ven en los desiertos 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 No Mira, se estaba calzando Pero no lo sé si tienes No hay dos Estudan No hay dos Jajaja Ay, el señor de la sonda Es un señor Suena, suena más Liyorsun Mm-Ah Suena más fuerte como verán es que solo hay 6 jugadores en un modo de jugador que conocen como vi en 2021 jugadores hay más en mi vida no, eso es como no es el tema hay de que ver si lo más tengo que hacer es el resultado al menos que peguen brazos no hay más por eso ok ok está complicado hay otro salió otro es por de fanta ya jajaja se ve pero regresando no es el equipo ahhh no alito no me parece empujar el de la tienda no 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 para llorar y aquí y aquí y ahí voy y aquí hay un rey con Taiming no puede ser no agarré nada ¡No! ¡Corte! ¡No! 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 ¿Cómo no? ¡No puedo ganar! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡No te comorabas! ¡No te comorabas! ¡No! ¡Mierda! ¿Te suena en que vieron otros? Es una repetición, pero... No estoy seguro si estoy haciendo... Debo terminar, pero... ¡Ajá, hay que terminar! ¡Muy en cuarto lugar! ¡Toma! ¡Vamos a hacer un entrero! ¿Estamos tan malos? Como no hemos jugado... No estamos tan así al tanto de estos juegos... No tan así como... ¡Mucho! 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 Oaah! ¡Silenos! ¡Sí! ¡No hubo! ¡Mucho, yo hubo! ¡No hubo! ¡Mucho! ¿No hubo que quiera, ya? pero aquí tiene su control va para abajo ahhh ahí ahí cuando se vea que esto se vea ay pues que se vea y yo tengo una cinta de mis pies a ver, tenemos un ingenuador como me pierdo si es mi cinta de arriba hay que ver y lo para y mira el calantejo aquí y mira la última de las cosas y que crees ay me da miedo va a te esperar te espero no voy a ir ahhh se te vio si soy tu si soy si soy en el que hubiera más me va a darme me va a darme a poquito a poquito ok 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 yo te voy a decirlo este ahorita ya ya podemos si no hay duda el conflicto pero no te recorres no te pierdas bueno no te recorres ¡Para! ¡Vamos a la... ¡Aaah! ¡No! ¡No se me la va a tomar! ¡No! ¡No se me la va a tomar! No, pero igual de... No, ¿Verdad? No, yo tenía menos... A ver... nueve... seis... No, pero no se me la me la toman... ¡Oh! ¡Con balas! por uno pero voy a tener un objetivo importante ya no me falta una carrera una decisiva es la decisiva ¿qué decisiva o definitiva? de hecho esta pista es la de los pepultitos del lead por ese ataco más que no del ataco la azul de maravilloso la azul de batallero la azul de batallero el reto de batallero el reto de batallero es el reto de batallero no se como pero vamos voy a aguantar toda el día me voy a estar en casa en casa sin pocas palabras me voy a estar en casa me voy a estar en casa ni para la mano me voy a estar en casa oiga no puedo no puedo ni que era ni que era oye Franky ahora estamos en el baño mi pernilito nos va a hacer no se hace falta yo no se hace falta yo no se hace falta 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Hombre! ¿No es chico de alguien super adelantado? No. No. Nadie otro. Iguales no vamos a ganar. ¡Que paso seguro! Si, si. Un limito en el dos. Ahí está. Ya no perdamos mis amigos. No se vea. Si. No se ve. 3, 2, 1... listo. Vamos a ver con mi delantera. ¡Ay! Un poquito. Pero, tío, quítalo enfrente, no importa ¿Quién podría defender bien la tendencia? Pero no No, no, está bien, está bien, está bien ¡No! No, no, va a quedar así No, 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 venga, 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 descansalo Ok, no, no, rápido, no, rápido No, rápido, rápido Toma Wey, ya viste 4 segundos 7 4 segundos Si, ya es mili segundos 7 mili segundos Tomala 5,1,3 de corte especial Tomala ¡Estuvo rayido! Y como verán en esta ocasión Este... Esta copa la he ganado yo Posiblemente... En un futuro llevamos un poco más de estas copas Pero... Por ahora... Hasta que queda Si es que... El ganador soy yo 1-0 Bueno... Hasta la próxima Adiós